Hoy en Cocina con mi madre... Lentejas. Muy buenas y muy económicas. Tus lentejas no tienen mucha grasa ni nada, ¿no? No, ninguna. Lentejas light. Lentejas light. Vale. ¡Vamos a la obra! Vamos. Cocina con mi madre. Para las lentejas necesitamos lentejas, dos patatas, un tomate, un pimiento, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, unos tacos de jamón, aceite, sal y la pimienta opcional posible. Me gusta un poquito picante. Ni lentejas no llevan grasa, ni chorizo, ni morcilla, ni panceta, solo lentejas light. O sea, la única grasa que lleva esta lenteja es un poquito de jamón. Es grasa buena. Es grasa buena, es grasa buena. Empezamos. Las lentejas las he tenido el remojo a media hora. Las lentejas son pardinas, que son las que yo utilizo siempre porque no se les sueltan la piel al cocerlas. Las pasamos por debajo del grifo para quitarles si tienen algo de polvo. Ponemos agua del grifo en la olla. Con el agua fría las ponemos dentro. Ahora las tapamos para que empiecen a hervir, que tarda sobre unos 5 o 6 minutos. Mientras las lentejas empiezan a hervir vamos cortando el jamón a taquitos. Cortando el tacón. Pondremos 8 tacos de jamón, más o menos de este tamaño. Luego está muy rico. Ahora esperamos que empiece a hervir para desespumar. Ya estamos otra vez con el árbol culinario. ¿Desespumar qué es? Ir quitando la espuma que va saliendo cuando el agua empiece a hervir. Para quitar las impurezas. Para que sea light light. No tengan... Hoy tiene muy poca espuma pero siempre hay agua y la desespumamos para que quede mejor. Qué madre, en el caso de que no pudiéramos desespumar. No pasa nada porque no es cosa mala. Quedaría igual. Por si no nos vemos con un cuerpo. Por si no hay mucho tiempo. Incorporamos el jamón. Bajamos el fuego y lo dejamos a fuego medio. Ahora ponemos el aceite y freímos los ajos. Y se me olvidó el pimentón. Ya estamos. Quitando otra vez ingredientes para que no nos salga igual. Ha sido un pequeño fallo. Sí. Ya lo he dicho para que lo agilguéis. No, ya es. Porque si no, no os quedaría igual. Para darle sabor a la lenteja haremos el sofrito que yo tengo costumbre de hacer. Dos cucharadas de aceite. Dos dientes de ajo y una cucharada de pimentón. Ponemos unas ratas pequeñitas. Ponemos el aceite. Cuando está frito el aceite se golpean los ajos. Y con piel y todo los ponemos en el aceite. Apagamos el fuego y sacamos los ajos. Cuando están un poco fríos se le quita la piel para poder echarlos a la lenteja. Ponemos media cucharadita de pimentón. Le damos una vuelta y lo echamos a la lenteja antes de que se queme. Echamos los ajos a la lenteja. Y ahora añadimos la sal. Si hace falta siempre estamos a tiempo de poner más. Removemos. La dejamos tapada pero con la tapa un poco levantada para que no salpique el caldo. Y dejamos que se vayan cociendo. Mientras tanto acabamos con el resto de cosas. Vamos a hacer un repaso. Hemos puesto a hervir el agua con las lentejas. En una sartén pequeña hemos frito el aceite con el ajo. Y el pimentón. Y el pimentón. Lo hemos añadido. Lo hemos añadido a la cacerola que es lo que le da sabor a la lenteja. Y también hemos añadido los tacos de jamón. Ahora lo tenemos todo hirviendo. Mientras tanto. Espera las patatas. Voy a hacer algo que hoy no me manchan que las malas. Pues espabila. Ahora luego para comer sí que estoy aquí. Ya me ha dado mi madre otra cosa rara. Yo tengo un pelador normalito. Mira todo esto es lo que tiene. Ah pues no es media roma. Madre esto ya está. ¿La pico? No ya la pico yo porque yo tengo un truco para picarla para que quede mejor. No, ya está. No es porque el gatillo. Haciendo crack para que suelten la fécula y se ponga el caldo un poquito más grueso. Le ponemos un poco de agua porque se están quedando secas. Cuando el agua que hemos puesto empiece a hervir pondremos el resto de ingredientes. Esta es mi bullición. Esta es mi bullición. Está muy bonito. El tomate solamente le hacemos una cruz. Y el pimiento lo cortamos en dos trozos. Yo le pongo cebolleta porque no tengo cebolla. En el caso de que fuera cebolla media cebolla y ya está. Como ya ha empezado el agua a hervir ponemos el tomate, el pimiento, la cebolla y las patatas. Removemos un poco. Ponemos el toque de pimienta. La pimienta es a gusto del consumidor. Si le gusta un poco picante, bien. Si no, pues no se le pone. Pero vamos a ver cómo está de sal. Hoy como he hecho poco no me ha dado a ni para probar. Hacemos un poco de resumen. Hemos dejado que hierva y después hemos añadido. Las patatas, el tomate, el pimiento, la cebolla y le hemos puesto el toque de pimienta y le hemos rectificado de sal. Ahora hay que dejar que termine de cocer. ¿Cuánto tiempo? 10-15 minutos. Vamos mirando por si le falta agua y cuanto que acabe a comer. Nosotros las lentejas las comemos como platos únicos. Las acompañamos con el jamón. Pero también se pueden acompañar con encurtidos como pimiento o guindillas. Y ahora ya tenemos el plato en la mesa. Acompañado de su taquito de jamón. Realmente. Esta receta es una de las que más me gusta de mi madre. Y a mí también. De mi misma. Vamos a comer. Bon profit. Adiós. Adiós. Besitos. Un poco de madre. Cuando vaya a hervir pasta, pon una cuchara de madera en el borde de la olla para evitar que el agua cuando empiece a hervir se salga. ¿Está? Hombre, no digas que no ha quedado bonito. Hombre, no digas que no ha quedado bonito.